También tenemos información respecto de lo que ocurre en las carreteras más transitadas de nuestro país. Nos vamos a ubicar en este momento en la ruta interamericana donde se reporta accidente de tránsito. Vea usted el resultado de este percance vehicular, específicamente en el kilómetro 59. Esto todavía es jurisdicción del departamento de Chimaltenango. El conductor de un autobús pierde el control del volante y termina impactando contra un muro de tierra a la orilla de la carretera. Los bomberos voluntarios son los encargados de atender esta emergencia. Llegaron hasta el lugar de inmediato los automovilistas que se percataron de lo que había ocurrido. Marcaron el 122. Los bomberos llegaron en poco tiempo para evaluar al conductor, al ayudante y a los pasajeros. Afortunadamente, indican los bomberos voluntarios que ninguna de estas personas sufrió lesiones como para trasladarla a un hospital. Únicamente atendieron a varias personas, pero con crisis nerviosa. Sufrieron crisis nerviosa y no es para menos al ver que el piloto del autobús había perdido el control del mismo. Ya no pudo evitar el impacto en contra de este muro de tierra. Pero afortunadamente no había otra persona en el lugar. No impactaron a otro automovilista o quizá un motociclista. No se reportan víctimas mortales. Y como le indicaba, no es necesario el traslado de alguna persona a un hospital. Sin embargo, los bomberos voluntarios permanecen en el lugar de los hechos. La Policía Nacional Civil también ya tiene el control de la situación. Y lo que procede en este momento es dejar, retirar, mejor dicho, el autobús de ese lugar para dejar expedita la vía. Esto ocurrió en el kilómetro 59 de la carretera interamericana. Es jurisdicción del departamento de Chimaltenango. Con esta noticia, con estas imágenes, vamos a la pausa. Y por supuesto, le invitamos a que sigan sintonía. Recuerde que aquí le ofrecemos información las 24 horas. Somos TN23, el canal de las noticias.